Me da mucho gusto conversar con el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Jan González. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Gregorio. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, me da mucho gusto conversar con Marcos Ramírez Miguel, quien es director general de Grupo Financiero Banorte. Marcos, gracias. Hola, ¿cómo estás, Gregorio? Gracias por estar aquí. Pues estamos en la ciudad de Monterrey, el día de hoy estrenando aparte el edificio, la Torre Banorte, que es impresionante. Estrenando la Torre Banorte, muchas gracias por estar aquí de padrino en la Torre Banorte y muy contentos en Monterrey, donde es nuestra cuna y representando hoy nuestros resultados el primer trimestre. Primer trimestre de este año 2017 en donde se dan a conocer resultados, vamos, sin precedentes. Se rompió récord en muchos de estos indicadores. Sí, se antojaba que iba a ser difícil el trimestre, que iba a ser muy retador. Hicimos un presupuesto muy retador a pesar de esto y podemos compartir que tuvimos un incremento del 24% de ingresos sobre el año pasado. Entonces, pues estamos triplemente contentos. ¿Cómo ha sido la fórmula? Porque, pues, bueno, pues este equipo de trabajo, el presidente y el director general, pues me consta que llevan dos años y fracción al frente de la institución. ¿Cuál ha sido esa fórmula para alcanzar estos buenos resultados, Carlos? Pues precisamente, y lo comentábamos hace unos momentos y lo comento muy seguido con Marcos, lo más importante, primero que nada, es que tenemos un equipo de trabajo que nos entendemos, que nos conocemos y sobre todo que compartimos las metas, compartimos los objetivos y estamos convencidos de que el Grupo Financiero Banorte debe y puede ser el mejor grupo financiero de México. Al día de hoy es, sin duda, como lo dice su eslogan, el Banco Fuerte de México. ¿Esto qué significa? Sin lugar a dudas. Pues yo creo que la continuación del eslogan, si nos dejaran hacerlo más largo, es el Banco de México para los mexicanos. Y significa que nosotros conocemos o debemos de conocer mejor que nadie lo que los mexicanos requieren y debemos de ser los primeros en darles los productos que ellos quieren. Y eso es nuestro valor agregado y como vamos por, este, estamos promocionándonos. Ahora, en la perspectiva, o viéndolo hacia adelante, o en perspectiva, mejor dicho, sería seguir esta ruta de crecimiento. Por supuesto, mira, yo creo que algo que nos llena de orgullo a nosotros y por eso estamos hoy aquí tan contentos, es nuestro origen. Ser un banco de origen de aquí, de Nuevo León, de Monterrey. Pero lo más importante para nosotros es seguir evolucionando, seguir creciendo. Hoy tú lo mencionas y Marcos lo comentaba, hoy Grupo Financiero Banorte es el Banco Fuerte de México para los mexicanos. Y nuestra meta es seguir creciendo, seguir siendo cada día mejores. Tenemos un objetivo que compartimos toda la organización, en donde nos vamos a convertir en el mejor grupo financiero de México. Y nos vamos a convertir en el mejor grupo financiero de México en tres diferentes sentidos. Vamos a ser el mejor grupo financiero para todos nuestros clientes, es decir, tener las mejores opciones de inversión, las mejores soluciones financieras para cada uno de nuestros clientes. Es el mejor grupo financiero para los más de 28 mil colaboradores que tenemos ya en Grupo Financiero Banorte, que tengan un plan de carrera, un plan de crecimiento, que sea la mejor opción de trabajo para cada uno de ellos. Y el mejor grupo financiero para todos y cada uno de nuestros inversionistas. Desincorporaron la unidad de negocio que tenían en Estados Unidos, Marcos. Efectivamente. Lo hicimos, nos preguntaban ahora en la rueda de prensa que por qué lo hicimos y si era mal negocio, si era buen negocio. Lo hicimos por estrategia. Nosotros queremos traer el capital que estaba usándose allá, lo que hicimos traer a México. Nosotros le vemos mucho recorrido a nuestro país y decidimos mejor concentrarnos en lo que conocemos bien, que es México, y crecer aquí. Falta mucho por bancarizar. Todo el mundo sabe lo atrasado que estamos en eso y el recorrido tan bonito que tenemos en el país. Y tenemos muchos años por delante para estar en México con nuestras manos llenas. Y esa fue la razón. El futuro de la banca en México, ¿cómo lo visualizan ustedes? Mira, nosotros constantemente trabajamos en buscar que cada vez sea más sencillo para cada uno de nuestros clientes accesar a nuestro banco. Lo que estamos buscando en nuestro reto es precisamente, hay distintas necesidades que cada uno de los clientes puede tener. Quien quiera hacer sus transacciones a través de la sucursal, a través de su móvil, a través de una tableta, a través de la computadora. Lo que nosotros buscamos es que cada vez sea más sensible, más sencillo, más agradable la experiencia de cada uno de nuestros clientes con la banca. Es decir, estamos buscando llevar el banco y sus productos a donde cada uno de nuestros clientes quiera accesar. Y además, bueno, el sentido de pertenencia. Yo creo que la gente de esta institución, y esto se respira desde que uno llega a este nuevo edificio, y como lo hemos constatado ya en muchas ocasiones, que ha tenido la oportunidad de saludar a la gente de Grupo Financiero Banorte, la gente lo más importante también, ¿no? Yo creo que sí, y al final de cuentas es el pilar, y si no tuviéramos ese tipo de gente no seríamos nada, ¿no? Estamos haciendo este año dos encuestas, tanto el Great Place to Work, donde salimos muy bien, y 17 mil de los colaboradores contestaron y la verdad nos posicionaron muy bien. Y ahora también en una revista prestigiosa también salimos como uno de los lugares donde se desea trabajar. Y eso es lo que Carlos mencionaba. Es bonito trabajar y necesario trabajar por dinero, pero sobre todo lo más bonito es por pasión, porque llegas contento, te levantas con más gusto y entras en ese círculo vicioso donde estás contento. Tú están contentos todos y hasta tus neuronas lo saben, ¿no? Tu ADN, estás feliz, ¿no? Y ese es el espíritu con el que estamos, ¿no? ¿Cómo ven este año, 2017? Ya pasó la elección de Estados Unidos, ya pasaron los primeros 100 días el presidente Donald Trump y las implicaciones que esto ha traído para el país. Leía hace unos cuantos días que señalaba, bueno, ya se disipó esa incertidumbre en el panorama internacional para México o al menos para ustedes como capitanes de esta institución. Sí, mira, nosotros estamos muy entusiasmados con el 2017. Acabamos de presentar, como decía Marcos hace unos momentos, los resultados del primer trimestre en donde estamos presentando utilidades y crecimiento récord, superando el 24% de crecimiento contra el primer trimestre del año pasado. Y eso nos llena de entusiasmo y de compromiso para el 2017. El 2017, independientemente de lo que comentas, complementando lo que decía Marcos hace un momento, el ser el banco fuerte de México nos permite entender mejor lo que está pasando en México, las oportunidades que hay en México, las oportunidades que hay en cada uno de los distintos sectores, en cada una de las distintas regiones que hay en México. Y nos hemos recorrido cada una de las regiones este año y entendemos esas oportunidades y estamos comprometidos con cada uno de nuestros clientes, con cada uno de nuestros estados, con cada uno de los distintos sectores en los que hoy estamos participando. Vemos un 2017 que verdaderamente presente ese tipo de oportunidades, independientemente de que existen ciertos riesgos, si hay cierta incertidumbre de lo que hemos estado viendo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, etc. Estamos convencidos de que el 2017 es un año lleno de oportunidades que traerá buenos resultados en ese sentido, que la renegociación del Tratado de Libre Comercio debe de ser una renegociación que beneficia a los tres distintos países que participamos. ¿Y cómo repercute o cómo ustedes adecúan la estrategia de la institución a partir de una variación del tipo de cambio, a partir de que se mueven las tasas de interés? Digo, que son fenómenos que no se habían dado en años anteriores. Pues mira, son fenómenos que se van evolucionando, pero nuestra responsabilidad como grupo financiero es anticiparnos, ver dónde creemos que va a haber los cambios y meternos. Hablando de las tasas, pues preveíamos, sabíamos más o menos lo que iba a pasar, no tanto la intensidad, igual de las volatilidades que se sufren en los mercados. Entonces, nuestra tarea es adaptarnos a todo ello, verlas un poco antes que los demás y transmitirlas para que al final de cuentas vengan para bien y no para mal en el grupo financiero. Pero eso es parte del trabajo y es bien divertido. Además, ¿no? Y se les nota parte sonrientes, ¿no? Contentos. Relajados. Fíjate que con lo que dice Marcos, el tener el privilegio de hacer lo que te apasiona, de compartir metas, de compartir objetivos y hacerlo en donde tú crees que verdaderamente es el lugar que te va a permitir alcanzar esos objetivos, pues hay una frase que dice que cuando disfrutas tanto tu trabajo, pues ya ni trabajo se vuelve. Entonces, sí, sí estamos contentos, sí estamos disfrutando y relajados. ¿Cómo modificar una incertidumbre en oportunidad? Ese es yo creo que el reto más bonito que tenemos y es uno necesitas educación académica, la empírica también de un poco de historia, de ver qué pasó, pero sobre todo creatividad. Como dice Carlos, ver las cosas con optimismo, ver cómo sí, en lugar de que eso te bloquea el no, decir, bueno, todo trae cosas buenas. El abuelo de Carlos nos metió y de Carlos lo trae mucho que todas las crisis es una oportunidad disfrazada. Y en eso confiamos y creemos y es casi nuestro lema de todos los días, cómo nos divertimos transformándola y adaptándola para que se vuelva una ventaja competitiva nuestra. El legado, la herencia de don Roberto González Barrera, ¿no? Sí. En todos y cada uno de los rincones de esta institución. En todos y cada uno de los rincones. Lo acabas de oír, fíjate, pues la verdaderamente dejó las luces fuertes, firmes, y pues eso constantemente a nosotros nos entusiasma. En lo personal me llena de orgullo y de entusiasmo el poder no solo seguir su legado, sino saber que estamos haciendo un gran trabajo aquí en su institución y que esté orgulloso de nosotros allá arriba. México fuerte y de oportunidades. Lo he ubicado también como otro de los emblemas o slogans que utilizan ustedes frecuentemente. Sí, definitivamente. Pase lo que pase. Sí, y le falta tanto a este país por crecer. Yo de verdad, Carlos mencionaba, tenemos siete diferentes centros regionales a donde vamos y en todos, aunque es un diferente México, aunque sea México, y en todos hay una dinámica bien bonita donde yo te puedo garantizar que este país ya no hay quien lo pare, no hay quien lo pare. Bueno, ahora sí, pase lo que pase. Totalmente de acuerdo. Fíjate que hay que ver un poquito la historia. Todo lo que ha pasado y pasado lo que ha pasado, aquí estamos, estamos bien, estamos creciendo y cada vez estamos mejor. Pase lo que pase, Grupo Financiero Banorte, estamos comprometidos con México y convencidos del futuro de México, que es un futuro que nos debe de llenar de entusiasmo a todos los mexicanos. ¿Con qué nos quedamos, Marcos? Pues que estamos aquí inaugurando, estamos en el edificio más alto de México, que estamos en las alturas y que así están los números y así está Banorte. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Con qué nos quedamos, Carlos? Pues llenos de orgullo, de entusiasmo, de que veamos a Banorte como un ejemplo de que los mexicanos tenemos la capacidad de competir a nivel internacional con los mejores del mundo y no solo la capacidad de convertir, sino de salir y salir a ganar. Y hablemos bien de México, también recuerdo que lo has mencionado mucho. Hablemos bien de México, debemos estar muy orgullosos de nuestro país y no solo por decirlo, sino verdaderamente lo que es México, lo que nos ha dado, lo que nos da todos los días, es nuestro compromiso y nuestro deber hablar bien de México. Señores, pues es un placer platicar con ustedes aquí en la ciudad de Monterrey. Gregorio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gregorio, un placer siempre. Muchas gracias, Carlos Jan González y Marcos Ramírez Miguel, aquí en el Grupo Financiero Banorte. Gracias. Continuamos.